El gobierno de Colombia decretó estado de emergencia por 30 días en la ciudad de Mocoa, capital del sureño departamento de Putumayo, que fue impactada por el desbordamiento de varios ríos y afluentes. Subimos a 306 desafortunadamente el número de muertos, de los cuales 92 son niños y de los cuales hemos hecho los procedimientos de cerca de 298 o cosa parecida y entregados a sus familiares. Esta parte de emergencia que irá por allá hasta el domingo de resurrección o algo así, yo creo que hoy ha empezado a estabilizarse bien. Tenemos alrededor de 1.600 efectivos militares y de policía, eso es realmente una saturación bien importante en materia de seguridad, con toda la movilidad aérea, con toda la movilidad terrestre. Las carreteras están despejadas y esto ya no tiene que ver con seguridad, pero sí con seguridad de los abastecimientos. Anoche, como a las 10 de la noche estuve viendo, ya lo que los ingenieros llaman la nariz del puente militar, que va a reemplazar el de kilómetro 4 que está afectado y que es por donde entran las ayudas a la ciudad. Las ayudas han sido sumamente generosas de los colombianos, han acatado casi en su totalidad las recomendaciones de qué cosas deben donar y qué cosas no. El Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para Mocoa permitirá fortalecer todos los mecanismos necesarios para garantizar la supervivencia de los damnificados por la tragedia, mejorar canales de suministros, restablecer las telecomunicaciones y los demás servicios públicos en las áreas rural y urbana de la ciudad. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.